El Real Madrid anunció que llegó a un acuerdo con el Vitesse para la sesión del noruego Martín Odegaard, quien se va a cedido al club holandés hasta junio de 2019. El Real Madrid C. F. Y el Vitesse Arneman acordado la sesión del jugador Martín Odegaard para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2019, informó el club blanco a través de un comunicado. La promesa del Real Madrid ya estuvo en la liga holandesa desde enero de 2017, cuando jugó en las filas del Eremben. Ahora tiene una nueva oportunidad de forjarse y despuntar en esta liga antes de volver al club blanco el próximo verano. El mercado veraniego de traspasos está cerca de cerrarse y los clubes aceleran para tratar de incorporar a jugadores de cara a la próxima temporada. Más noticias en MSN Anterior siguiente pantalla completa Echa un vistazo a algunos de los mayores logros de Real Madrid. 2.21 Diapositivas Copyright Susana Vera barra news con barra Reuters 33 títulos de liga, récord de la competición. El Real Madrid ganó el último de sus 33 títulos durante la temporada 2016-17, lo que les aleja del segundo club con más trofeos de liga, el F.C. Barcelona. 3.21 Diapositivas Copyright P.Foto barra Manu Fernández Récord de la competición, récord de la competición. El Real Madrid defiende este año la Champions obtenida el año pasado, la tan ansiada 12. Esas 12 copas de la Liga de Campeones constituyen el récord de la competición. 6.21 Diapositivas Copyright Gonzalo Arroyo Moreno barra G.T.I.M.I.G.I.S. 384 victorias en Champions y UEFA El Real Madrid ha ganado la mayor cantidad de partidos en estas competiciones, prueba de su supremacía a nivel europeo. 7.21 Diapositivas Copyright P.Foto barra I.T.S.O.I.N.O.G.E. 3 Copas Intercontinentales El Real Madrid os tenza el récord de mayor número de copas intercontinentales junto con Boca Juniors, Milan, Nacional y Peñarol. 8.21 Diapositivas Copyright Telus de la Rubia barra Real Madrid Viaje T.I.M.I.G.I.S. 34 partidos consecutivos marcando la Champions League El Real Madrid os tenza el récord de partidos marcando la Champions League, 34 seguidos. Comenzaron con un empate 1-1 frente al Barcelona en las semifinales de la temporada 10-11 y terminaron la racha con una derrota 2-0 frente al Borussia Dortmund en cuartos de final el 8 de abril de 2014. 9.21 Diapositivas Copyright Jan McNichol barra G.T.I.M.I.G.I.S. 2 títulos de la UEFA Super Cup El Real Madrid ha ganado dos veces el trofeo jugado entre el ganador de la Champions League y el ganador de la Europa League. 10.21 Diapositivas Copyright Yalal Murchidi barra Anadolu Agenki barra G.T.I.M.I.G.I.S. Un mundialito de clubes derrotando al San Lorenzo 2-0 en la final. El Real Madrid ganó su primer título de la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA, el llamado mundialito en diciembre de 2014. 11.21 Diapositivas Copyright Dennis Doyle barra G.T.I.M.I.G.I.S. mayor número de victorias de Liga, 32 el título de Liga obtenido por el Real Madrid en la temporada 2011-12 culminó una de las temporadas más exitosas en la historia reciente del club, siendo el Real Madrid el primer equipo en conseguir ganar 32 partidos. 12.21 Diapositivas Copyright Miguel Riopa barra FP barra G.T.I.M.I.G.I.S. mayor número de victorias a domicilio en una temporada, 16, récord de la competición, de esas 32 victorias, 16 tuvieron lugar fuera de casa. 13.21 Diapositivas Copyright Paul Hanna barra Neus con barra Reuters Primer equipo en ganar 100 puntos en una liga, esas 32 victorias y 6 empates contribuyeron a que el Real Madrid se convirtiera en la temporada 11-12 en el primer equipo en conseguir 100 puntos en un sola campaña de liga. 14.21 Diapositivas Copyright Víctor Carretero barra Real Madrid Viaje G.T.I.M.I.G.I.S. récord de goles, 121 en una sola temporada La temporada 2011-12 también destacó por los 121 goles marcados por el Real Madrid, un tercio de los cuales fueron marcados Cristiano Ronaldo, 46. 15.21 Diapositivas Copyright Jorge Guerrero barra FP barra G.T.I.M.I.G.I.S. 60 goles, marcados en una sola temporada, en todas las competiciones los 46 goles marcados en la liga 11-12 por Cristiano Ronaldo se ponen un récord para el club a los que se sumaron otros goles en otras competiciones hasta un total de 60, también un récord. 16.21 Diapositivas Copyright Tennis Oil barra G.T.I.M.I.G.I.S. récord de Atrix en liga 23. Cristiano Ronaldo La estrella portuguesa rompió el récord de Atrix en liga con su vigésimo tercer trío de goles en un encuentro frente al Celta Vigo en diciembre de 2013. 17.21 Diapositivas Copyright Javier Soriano barra FP barra G.T.I.M.I.G.I.S. récord de goles de un mismo jugador en todas las competiciones, Raúl González, 323 Cristiano Ronaldo espera llegar algún día a batir el récord de goles del club en todas las competiciones, que actualmente ostenta Raúl González. El jugador, en un total de 741 partidos marcó 323 veces, a una media de 0,44 por partido. 18.21 Diapositivas Copyright Dani Pozo barra FP barra G.T.I.M.I.G.S. récord de titularidades en liga 550. Raúl González El delantero madrileño también ostenta el récord de titularidades en el Real Madrid, jugando 550 veces y marcando 228 goles. 19.21 Diapositivas Copyright Sergio Pérez barra Neuscom barra Reuters El fichaje más caro, Gery Sveil, 2013, 113 millones de euros El Real Madrid también ostenta el récord de la transferencia más cara pagada por un jugadores, con los 113 millones de euros que el club pagó al Tottenham por Gery Sveil. 20.21 Diapositivas Copyright Steve Parkin barra FP barra G.T.I.M.I.G.S. la venta más cara, Di María, 2014. 76 millones con los 76 millones recibidos por la venta de Di María El club batió el récord de venta más cara, ostentaba Ozil. 21.21 Diapositivas Copyright Estefanemante In barra Tempsport Barra G.O. Club del siglo Según la FIFA los logros del club fueron reconocidos en diciembre de 2.000, cuando los lectores de la revista FIFA World Magazine eligieron al Real Madrid como el mejor club del siglo XX. El Real Madrid recibió un 42% de los votos, derrotando al Manchester United y al Bayern Múnich. 21.21 Diapositivas En barra G.O. ¡No!